Saludamos esa actitud de madurez e institucionalidad, porque reconocemos que la expectativa de la ciudadanía que participó en las pasadas elecciones... Les suplica a esta mesa directiva, sean tan amables de escuchar, con el mismo respeto y atención que lo hicimos con todos, todas las intervenciones de los oradores. Continúe, por favor. La declaración que reconoce a Enrique Peña Nieto como presidente de todos los mexicanos.